¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, una nueva aventura Al Pacorral Córdoba Puesto del Neco Arrancamos Hoy somos ocho Dos compañeros nuevos Sebastián Ah no El gran Willy ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡C! ¡Vacate! ¡M! ¡Gallo! El tubo El 450 Una bestia El ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el camino que nos habíamos perdido la otra vez, que no pudimos llegar, esta mierda. Cuando soñé, los ojos ciegos bien abiertos, no mires por favor, y no preguntas nada, la imagen te desfiguró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.